bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo me gustaría compartir contigo una nueva herramienta que tiene el exchange binance con la cual podemos generar intereses con nuestras criptomonedas el exchange binance si no lo conoces te animo a que crees una cuenta en él no solamente porque es el más grande que existe en la actualidad sino porque todas o la gran mayoría de las criptomonedas que tiene en su portfolio son de las mejores que podemos encontrar en el coin market cap te animo a que veas este vídeo que te está saltando aquí arriba en el cual explicamos paso a paso cómo crear una cuenta y empezar a utilizar este exchange además si lo haces con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás un 20% de descuento en todas las compraventas es decir en todos los trades que realices dentro del exchange binance tiene muchas opciones para generar criptomonedas además de su tarjeta de débito la tengo solicitada ya cuando me llegue voy a hacer un tutorial explicando cómo funciona y cuáles son los beneficios que obtendremos por utilizarla como puedes ver aquí nos dice que tienes un 8% de cashback en tus compras podrás intercambiar tus criptomonedas por cualquier bien o servicio como por ejemplo la de together en la cual además por registrarte te van a dar 5 euros en su criptomoneda nativa 2gt tienes también varios vídeos en el canal te estará saltando alguno por aquí arriba y lo mejor de esa es que dentro de muy poco a finales de enero vamos a poder intercambiar estos dos gts por cualquier otra criptomoneda o por euros o por dólares o por lo que nosotros queramos volviendo a binance dentro de la pestañita que tenemos en la parte superior izquierda en los cuadraditos estos de aquí podemos encontrar muchas opciones entre ellas te animo a que le des un vistazo a la academia ya que aquí dentro vas a tener información de muy buena calidad para aprender diferentes conceptos sobre las criptomonedas te animo a que le des un vistazo por defecto te sale en inglés pero no te preocupes porque en la parte superior derecha puedes cambiar el idioma de tu preferencia en nuestro caso ponemos español y aquí tienes muchísima muchísima información sobre el mundo de las criptomonedas pero bien la sección que nos interesa es la del launchpad y para acceder a ella volvemos otra vez a la parte superior izquierda clicamos en los cuadraditos y aquí dentro en la parte inferior tenemos launchpad clicamos aquí y se nos abrirá todas las opciones que tenemos para generar intereses con distintas criptomonedas antes de nada para explicarte brevemente de qué se trata es la plataforma de lanzamiento de tokens de binance es decir tokens antes de ser listados en este o en cualquier otro exchange pasan por procesos como este es un proceso muy parecido a la minería sabrás que existe el proof of work o proof of stake en el primero proof of work tienes que tener los equipos es decir equipos ASIC o GPU y en el proof of stake básicamente tienes que tener las criptomonedas para generar la propia criptomoneda pues bien en este caso es muy parecido al proof of stake pero no necesariamente con la misma criptomoneda como podemos ver tenemos distintas opciones por ejemplo con el par bnb es la criptomoneda nativa del exchange de binance la podemos encontrar listada en coin market cap en el ranking número 11 actualmente tiene un precio de 40 dólares es una criptomoneda que si vas a utilizar el exchange te recomiendo que tengas ya que vas a tener múltiples ventajas simplemente por tenerla y además es un token deflacionario con lo cual van a estar realizando quemas de este token van a estar eliminando total del supply con lo cual su valor va a ir subiendo gradualmente en el tiempo además del token bnb también vas a poder generar intereses en otras criptomonedas como por ejemplo en bitcoin en busd que es el dólar estable del exchange de binance entre muchas otras es muy sencillo simplemente debemos tener en nuestra billetera alguna de las criptomonedas que nos indica aquí simplemente si ya la tienes la puedes estar utilizando para generar estos intereses por ejemplo en bitcoin ahora mismo estoy generando la criptomoneda btc st es una criptomoneda muy nueva que ha salido al mercado ya ha sido listada dentro del exchange de binance y ahora podemos intercambiar por dólares o por cualquier otra criptomoneda y aquí está en coin market cap podemos ver que su ranking actualmente es bastante alto pero creo que va a ir escalando posiciones ya que esta criptomoneda realmente es muy muy interesante de hecho todo lo que listan en el exchange de binance generalmente suele ser bastante interesante no suelen listar shitcoins o zombie coins si lo hacen suelen también deslistarlas muy rápidamente con lo cual casi todo lo que encontremos aquí van a ser proyectos bastante bastante buenos y como generamos estos intereses realmente es muy muy fácil en este caso lo estamos haciendo con bitcoin aunque realmente es la que menos rentable es pero en mi caso lo he decidido hacer para realizar el tutorial y también porque tenía justamente este bitcoin en mi billetera no quería tocarlo de binance porque quería realizar otras operaciones en un futuro y he decidido que para tenerlo parado era mucho mejor estar generando este beneficio en este caso nos está dando un porcentaje de rendimiento anual de 0.76 este rendimiento anual será superior o inferior en función del total de bitcoins que estén realizando staking es decir cuanto más bitcoin serán los beneficios a repartir inferiores para todos los que estemos dentro de este pool o si la gente va saliendo del pool serán mayores los beneficios y para hacer el stake es súper fácil simplemente tienes que darle al botoncito de stake tener bitcoin en tu balance evidentemente en mi caso está todo stackeado ya le darías a la cantidad que tú quieras y le das al botón de stake para recibir estas recompensas para reclamarlas simplemente le darías aquí al botoncito de reclamar recompensas lo puedes realizar cada hora y automáticamente pasarán al balance de tu billetera en tu billetera spot simplemente le damos a reclamar recompensas y automáticamente el reclamo ha sido exitoso y ya lo tenemos sumado a nuestro balance si quieres dejar de hacer stake también es igual de sencillo simplemente le das al botoncito que tienes abajo de reembolsar clicas aquí le dices la cantidad podrías darle al máximo le das a reembolsar y automáticamente también tendrás estas criptomonedas en tu balance spot en tu billetera spot es muy fácil si vamos a ver las otras criptomonedas que son bastante más rentables que en bitcoin de hecho en bitcoin la única que puedes hacer staking es en la criptomoneda btc st pero en las otras como ya he dicho es bastante más elevado los beneficios que podemos obtener podemos hacer un poco de scroll y dar un vistazo a las distintas opciones que tenemos para generar intereses aquí tenemos el porcentaje anual que vamos a tener de beneficio y abajo tenemos el total en stake que hay en criptomoneda como ya hemos dicho el beneficio anual irá en función del total del stake que estén realizando en cada uno de estos pools cuanta más criptomoneda estén haciendo stake menos beneficio obtendremos pero si damos un vistazo podemos ver por ejemplo que en el pool de chz tenemos un 55.70% de beneficio lo cual es altísimo para ello tendrías que tener la criptomoneda chz en el balance de tu billetera spot para poder hacer staking con ella en mi caso estoy realizando staking con polkadot que lo tengo por aquí tenemos un total de 4.18 polkadot que nos están generando un 7.04% en la criptomoneda rift si entramos aquí podemos ver los beneficios que estoy obteniendo realmente llevo un par de días realizando este stake estoy empezando a probar esta nueva modalidad que nos ofrece binance la verdad es que me está gustando bastante aquí puedes ver las recompensas que tengo en la criptomoneda rift simplemente para reclamarlas tendría que darle al botoncito de reclamar tengo 1.68 le damos a reclamar y automáticamente se suman a mi billetera spot en el caso de que quisiera dejar de hacer stake con este polkadot simplemente otra vez le doy a reembolsar le doy la cantidad podría darle al máximo y reembolsar de momento no lo voy a hacer prefiero que siga generando estos pequeños intereses que en este caso es del 6.67% además si quieres más información también tendrás aquí arriba un tutorial en el cual te van a explicar cómo funciona en más profundidad tienes los subtítulos en español por si tienes alguna duda simplemente los activas y puedes ver el vídeo para tener más información te recomiendo que vayas investigando y vayas viendo los diferentes porcentajes de beneficio que te van ofreciendo las distintas criptomonedas ya que esto está constantemente variando no solamente por la cantidad de gente que está haciendo stake y va variando el precio de las recompensas sino también porque van añadiendo nuevas criptomonedas si eres de los primeros seguramente tendrás un beneficio bastante más alto como es el caso de la criptomoneda CHZ poco más que añadir yo creo que es bastante sencillo utilizar esta herramienta de Binance si tienes cualquier duda también te animo a que vayas al grupo y al canal de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo allí vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde el canal Satoshi Factory también vamos a dar 5 dogecoins a los 10 primeros comentarios para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el exchange de Binance y tu dirección de billetera de dogecoin si no tienes una billetera de dogecoin te puedes crear la cuenta en Binance ya que dispone de esta criptomoneda y los podrás recibir allí perfectamente bien y antes de finalizar el vídeo me gustaría compartir también el exchange de Bbit el cual está regalando un bono de entre 20 y 600 dólares en Bitcoin simplemente por crear una cuenta y realizar un depósito en Bitcoin aquí puedes ver que nos dice hasta 600 dólares tienes dos opciones la primera es por realizar un depósito e introducir el código Jackpot simplemente debes ir a la sección de promociones una vez crees tu cuenta no te va a pedir KIC ni nada por el estilo y debes ir a centro de recompensas aquí dentro deberás introducir el código Jackpot te lo dejaré abajo para que no tengas ninguna duda realmente este exchange tiene muchísimos más bonos si bajas un poco puedes ver que tienes muchas opciones para ganar distintas cantidades en Bitcoin justamente lo pagan todo en Bitcoin pero la putada que tiene es que estas cantidades que nos van a dar solamente podremos retirar los beneficios que obtengamos a través de esta opción de comercio es decir si nos dan este bono de 10 dólares tendremos que utilizarlos haciendo trading dentro de la opción que ya hemos dicho y los beneficios que saquemos haciendo estos trades los podremos retirar próximamente realizaré un vídeo explicando cómo funciona esta opción de inverso perpetuo ya que es un poquito compleja y prefiero estudiarla un poco mejor antes de realizar un vídeo y explicar cómo se hace espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto